Espera un momento. ¿A dónde fueron Jaesakura y Kalen? Traté de buscar a las dos chicas. De repente me encontré una chica que llevaba platos apilados tan altos que casi tocaba el techo. ¡Kia! Jaesakura tropezó. Sus pilas de platos se balanceaban y amenazaban con volcarse. ¡Cuidado! Salté hacia delante y le establecé a ella y a su pila de platos. Lo siento mucho, capitán. Yo fui el que chocó contigo. Parece bastante pesado. Tomaré la mitad de esto por ti. Gracias. Ayúdame a llevarlos al fregadero, capitán. Kalen los limpiará. Déjamelo a mí. ¡Capitán! Estoy tan contenta de que estés aquí. Sí, estoy tratando de ayudar. ¿Por qué estás lavando los platos? Bueno… Casi mueres la última vez. Eh… Y me dijiste que no volviera a la cocina nunca. Pero ese Star Giddy Pie solo fue un desliz menor. Devolveré el honor a mi casa. Todo el mundo está preocupado preparando platos. Hay muchos platos que lavar. Quiero limpiar la cocina y preparar el comedor para el banquete. Buena idea. Puedo ayudar con esto. Eres la persona más ocupada que existe. Por favor, tómese un descanso, capitán. No puedo sentarme sin más mientras que tú trabajas. Estoy contribuyendo sin importar qué. No me sobreestiméis, chicas. Soy bastante buena con el trabajo muscular. Es muy amable, capitán. ¿De verdad? ¿Yo? Ejem… Ya es, Sakura. Todavía estoy aquí. De hecho… Gracias, capitán. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!